Class Movie La vocal I Existen dos formas de escribir la vocal I I cursiva y la I script Repitamos I cursiva y I script Hagamos una prueba ¿Cuál es esta I que estás viendo en la pantalla? I cursiva o I script Pensemos La I cursiva Muy bien ¿Cuál es esta I que estás viendo en la pantalla? La I cursiva o la I script Pensemos La I script Suscríbete ya ¿Cómo se realiza la vocal I? Busca una hoja y un lápiz Ves rápido para que practiques con nosotros En tres segundos le empezaremos Uno Dos Y tres Subo Bajo Y punto Muy bien ¿Vieron que es muy fácil? Ahora inténtalo tú Subo Bajo Y punto Excelente niños Inténtalo de nuevo Subo Bajo Punto Muy bien Ahora Hagamos la I script Línea vertical Y un puntico Es más fácil Ahora Inténtalo tú Línea vertical Y un puntico Muy bien Inténtalo de nuevo Línea vertical Y un puntico Muy bien niños Ya podemos hacer la I script Y la I cursiva Ahora veamos imágenes que inician con la vocal I I de Iguana I de Isla I de Indio I de Iglú Ahora Inténtalo tú I de I de Muy bien I de Muy bien I de Excelente I de Muy bien Suscríbete ya 1, 2, 3 Y Fin del video Te damos las gracias por ver este video Si te gustó este video Dale like Si tienes alguna pregunta o duda Puedes escribirla Y compartirla en los comentarios Síguenos en todas nuestras redes sociales Como Instagram y Facebook Gasmovie Gracias